En un esfuerzo conjunto por avanzar en el desarrollo de infraestructura deportiva en nuestra provincia, la alcaldesa de Natales, Antonieta Ollarzo, se reunió con la directora del Centro de Formación Técnica CFT Magallanes y sus equipos técnicos por el proyecto de reposición del estadio Víctor Borges Miranda. Hemos sostenido una reunión de trabajo con la directora del Centro de Formación Técnica aquí en Punta Arenas y también con su equipo técnico ya que estamos entregando todos los antecedentes técnicos, documentación y todo aquello que ya se había avanzado en un proyecto sumamente importante para nuestra provincia como es la reposición de nuestro estadio en nuestra comuna. Es de conocimiento público que fue iniciativa de esta administración el poder tener una inversión en nuestro estadio que permitiera mejorar sus condiciones de infraestructura y también ofrecer esas condiciones que necesitan nuestros clubes, nuestros deportistas y nuestros niños. Por decisión del gobierno regional, la cual compartimos, se ha transferido la responsabilidad de la formulación de este importante proyecto al Centro de Formación Técnica. En las semanas que nos quedan vamos a seguir transfiriendo la información y participando de la mesa que ellos van a convocar y por supuesto confiar en la expertise y en la responsabilidad y la calidad de lo que va a entregar el Centro de Formación Técnica a través de esta formulación.